El 21 de mayo de 1982, el Air Mackey MB-339 del Teniente Owen Krippa despegó desde Puerto Argentino en dirección al Estrecho de San Carlos para unirse a la batalla en la zona conocida como Bomb Alley. El aviador sabía que las posibilidades de regresar de la misión eran prácticamente nulas. Su aeronave era moderna, pero pilotaba tan solo un entrenador ligero que había sido puesto en servicio debido a las grandes bajas que la Argentina sufría durante la Guerra de Malvinas. Pero a Krippa no le importaba la perspectiva de perder la vida, ya que su objetivo era fundamental para la supervivencia de las fuerzas argentinas en la isla. El aviador marino debía realizar un reconocimiento del área de San Carlos para detectar el lugar por el cual la flota británica, la tercera armada más poderosa del mundo, comenzaría su desembarco. Un ataque por sorpresa por parte de los ingleses sobre tierra podría devastar a las fuerzas del país sudamericano y acabar la guerra de un plumazo. Con esto en mente, el piloto alejó el temor de su mente, juntó todo su coraje y se lanzó hacia su destino en soledad, con el único objetivo de detener a las fuerzas del Reino Unido. ¿Quieres conocer todo sobre la increíble hazaña del piloto argentino Owen Krippa a bordo de un Aermaki MB-339 durante la Guerra de Malvinas? Entonces acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos conoceremos la historia del valeroso acto de este aviador que se enfrentó solo contra una flota británica entera. ¿Estás listo? Comenzamos en 3. 2, 1. ¡Prepárate para volar! El desembarco de los británicos en San Carlos fue uno de los momentos críticos de la Guerra de Malvinas. Los argentinos no habían preparado defensas sólidas en esa área, lo que habilitó una gran brecha para que los barcos del Reino Unido ingresaran a las costas de las islas. Con la llegada de la flota europea, varias alarmas sonaron entre las tropas de Argentina y una misión de reconocimiento fue pedida con suma urgencia. Como es bien sabido, la principal potencia del país sudamericano durante este conflicto fue su fuerza aérea. Las aeronaves argentinas aterrorizaron a los buques ingleses con sus vuelos rasantes al nivel del mar, que incluso hacían que las fragatas se dispararan entre ellas. Pero muchos aviones de combate que eran necesarios para los argentinos cayeron antes del desembarco de los británicos. Por este motivo, para no arriesgar sus cazas de mayor capacidad, la misión de reconocimiento San Carlos fue asignada a un avión ligero con escasa capacidad de combate, el Aermaki MB-339. De hecho, el Aermaki no era un caza de combate, sino un avión entrenador de origen italiano que contaba con armamento ligero. La Fuerza Aérea Argentina había adquirido 10 unidades el año anterior a la Guerra de Malvinas, y 6 de ellas sirvieron en el conflicto, no solo por la carencia de aeronaves del país latinoamericano, sino que además era de los pocos aviones que podían desplegarse desde Puerto Argentino debido a sus características ligeras. Para entender las capacidades del vehículo que volaba en soledad contra toda una flota de guerra, así como sus debilidades, repasaremos sus características técnicas. El Aermaki MB-339 cuenta con una cabina doble, pensada para un entrenador y un estudiante, aunque puede ser pilotado por una sola persona. El vehículo es muy ligero, con un peso en vacío de 3.340 kilogramos y un peso máximo al despegue de 6.350 kilogramos. Aunque soporta casi 3 toneladas de carga, esto es menos de la mitad de lo que permite un caza de combate. El avión mide 11,2 metros de largo, 11,2 metros de envergadura y 3,9 metros de altura. Cuenta con una planta motriz compuesta por un motor turboreactor Rolls-Royce Viper MK 632-43 que le permite alcanzar una velocidad máxima de 898 kilómetros por hora y su techo de vuelo es de 13.860 metros. En cuanto a su armamento, utiliza contenedores Maki con cañones automáticos DEFA de 30 milímetros. También permite casi 2.000 kilogramos de carga externa. En el caso del Aermaki de Kripa, el avión cargaba lanzaderas con cohetes Zuni de 75 milímetros con un peso de 60 kilogramos aproximadamente cada uno. El teniente Owen Kripa conocía muy bien esta información recientemente mencionada y era muy consciente de las limitaciones de su aeronave mientras volaba de frente hacia la inmensidad de la Armada Británica. Existen en el mundo militar cientos de miles de soldados que temen a la batalla, pero también otros que desafían al destino y pasan a la historia como héroes. Este último es el caso del piloto argentino. Kripa no titubeó cuando ingresó en la zona caliente y observó a la brutal fuerza de desembarco del Reino Unido, compuesta por decenas de buques, miles de soldados, cientos de tanques de guerra, aviones, Sea Harriers y helicópteros. Por el contrario, tras cumplir su misión e informar sobre la situación a sus superiores mediante radio, tomó una decisión que marcaría su vida a fuego. Se lanzó él solo con su avión de entrenamiento contra los ingleses. El aviador argentino fue tras un helicóptero, pero al ver al horizonte, divisó los buques británicos que se movían cerca de la costa posicionándose para reposar. En ese momento determinó su objetivo. Como una bala se lanzó hacia la playa, bajó la altura de la aeronave todo lo posible, casi al ras del agua, y eligió como primer blanco a la fragata HMS Argonaut. Lanzó una ráfaga de sus cañones de 30 milímetros contra el buque, que recibió un gran daño. Tras la primera pasada, hizo una segunda, pero esta vez disparó sus cohetes Zuni de 75 milímetros contra el barco. Los proyectiles impactaron contra la superestructura del Argonaut, destruyendo sus antenas y sistemas de radares. La nave británica quedó completamente indefensa. Algunos marineros resultaron heridos por las explosiones, pero no hubo ningún muerto. Algo que alegra al piloto. Él solo quiere debilitar a la Armada del Reino Unido. Kripa decidió continuar su ataque aprovechando el factor sorpresa que lo favorecía. Por supuesto, los ingleses no entendían del todo qué estaba sucediendo e intentaban defenderse como podían casi a ciegas. El aviador sacó a relucir nuevamente la capacidad de los pilotos argentinos de volar a centímetros del agua y redujo su altura todo lo posible a gran velocidad mientras pasaba por entre los buques británicos. Dispara unas ráfagas más, pero ya tiene toda la atención de la flota encima suyo. Escucha que sus enemigos se gritan entre sí, no disparen, no disparen, por miedo a darse entre ellos debido a la baja altura a la que vuela. Pero igualmente, desde el buque transatlántico Canberra se eyectó un misil guiado para acabar con Kripa. El piloto creía que su vida estaba por terminar. Si el proyectil enemigo impactaba sobre su entrenador ligero, sería el fin. Siguió volando a gran velocidad, pero puso una mano sobre la palanca de eyección. Vio el cohete llegar por detrás y realizó una maniobra evasiva. Logró esquivarlo por tan solo 25 centímetros. Otro misil fue disparado desde la flota británica, pero Kripa ya se encontraba a una distancia segura y eludir al segundo proyectil fue más fácil. Sin poder creerlo, el piloto argentino regresó al aeropuerto del que había partido sano y salvo. Así, Owen Kripa y su avión de entrenamiento Aermaki MB-339 pasaron a la historia como un hito de la aviación militar. La fragata Argonaut quedó fuera de combate por el resto del conflicto y la hazaña del piloto nunca dejará de ser recordada por los apasionados de los combates aéreos. Luego de conocer todos los detalles sobre la heroica hazaña del piloto argentino Kripa durante el desembarco de San Carlos, queremos saber cuál es tu opinión. ¿Crees que de haber contado con una aeronave de combate como los Dassault Mirage 3, el aviador argentino podría haber causado mayores daños? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.